El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan Felices los pacientes Porque recibirán la tierra en herencia Felices los que tienen Hambre y sed de justicia Porque serán saciados Felices los misericordiosos Porque obtendrán misericordia Felices los que tienen El corazón puro Porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Felices los que son Perseguidos por practicar la justicia Porque a ellos les pertenece El reino de los cielos Felices ustedes Cuando sean insultados y perseguidos A causa de mí Alegrense y regocijes entonces Porque ustedes tendrán Una gran recompensa en el cielo De la misma manera persiguieron A los profetas Que les precedieron Ocho veces Jesús En el sermón de la montaña Nos insiste En la bienaventuranza En aquella dicha infinita Que significará Poder llegar al reino de Dios Ver cara a cara al Señor Porque recibiremos Una gran recompensa Digámosle al Señor Que al celebrar hoy día La fiesta de todos los santos En las vísperas De la conmemoración De los fieles difuntos El anhelo Por la bienaventuranza eterna Sea un incentivo Que mueva toda nuestra vida Y que le dé un sello De felicidad Aún en situaciones de aflicción Como En la pena En la injusticia En varias situaciones De dolor Pero que en el reino de Dios Tendrán una recompensa infinita Digámosle que La vida de los cristianos Sea desde ya Un signo De esa felicidad Que sabe optar Por las cosas Que valen la pena Y pidamos Que al empezar A recordar desde ya A nuestros fieles difuntos Confiemos que estén ya Disfrutando De la bienaventuranza eterna Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento De la altar Te amo Por sobre Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo Hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrázame A uno Del todo A ti Señor No permitas Que me separe De ti Que le bendiga El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Los